Bueno, estamos con Alberto Sanz Serrano, director de financiación y relación con inversores de ICEX Invest in Spain. Muchas gracias por estar un año más con nosotros en CapCorp. ¿Qué importancia tiene la inversión extranjera directa para la economía española? Bueno, pues muchas gracias antes de nada por poder participar un año más en este foro. La inversión extranjera directa es fundamental para la economía española desde hace muchas décadas. España es el decimocuarto país en términos de recepción de fondos de inversión directa en todo el mundo, lo que se corresponde con nuestro peso en la economía global, muy por encima de otros países también importantes como puede ser Italia, Australia o India. Y en total los fondos, el stock de inversión directa extranjera en España llega hasta un importe que es el 56% del PIB español. Simplemente para dar una idea de la importancia sostenida en el tiempo que la inversión tiene para toda nuestra economía. ¿Cómo está evolucionando la inversión extranjera en España en estos últimos años? Bueno, pues es muy sorprendente la buena evolución que ha tenido en el sentido de que si nos remontamos, por ejemplo, al año de la pandemia, ahí en 2020 cayó en todo el mundo la inversión directa a un 40%, que era lógico en un año que estaba todo cerrado. Sin embargo, en España ese año se mantuvo muy sorprendentemente, lo que demuestra que había una inercia muy buena de antemano. 2018 fue un año extraordinario por diferentes operaciones y 2020 se mantuvo. Pero luego siguió creciendo. 2021-2022 también fue muy bueno, de forma un poco anómala lo que veíamos en nuestro entorno. En 2023 hemos empezado a ver una cierta normalización, han caído los flujos con respecto al año anterior. Hay que tener en cuenta que los flujos de inversión directa son siempre muy volátiles porque hay grandes operaciones que pueden influir mucho en la serie anual. Pero lo que sí hay de fondo es una tendencia muy positiva al alza de la inversión directa y del peso del inversor extranjero en nuestra economía. A pesar de la incertidumbre macroeconómica que hemos visto este año y los anteriores también, pero este año especialmente que ha afectado también a las inversiones, ¿cómo perciben a España los fondos internacionales y si siguen viendo oportunidades de inversión con buenos retornos en nuestra economía? Claro que sí, existen muy buenas oportunidades, hay que saber buscarlas obviamente, por citar algunos factores que creo que pueden influir. Primero está el talento, yo creo que los inversores extranjeros, lo vemos en muchas operaciones en nuestro trabajo, se quedan sorprendidos del talento que pueden acceder en España, no se lo pueden imaginar si no tenían ese contacto previo con España. Los que lo han tenido ya lo conocen y lo saben aprovechar. Hay también una oportunidad en términos del proceso de transformación económica que está sufriendo España en los últimos años, la digitalización, la transformación para la sostenibilidad, todo esto está generando numerosas oportunidades nuevas en nuestra economía. Y yo creo que en torno a esos dos ejes, el talento, el capital humano y la transformación económica, se articulan en la gran mayoría de oportunidades que actualmente detectamos. Alberto Sanz Serrano, director de financiación y relación con inversores de ICEX Invisión Spain, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros. Muchas gracias a vosotros.